en esta clase vamos a estar viendo cómo se insertan las imágenes de manera práctica y sencilla lo que es una tabla este ejercicio lo vamos a realizar aquí en la base de datos que hemos estado trabajando la cual lleva por nombre ventas vamos a abrirla entonces y lo que vamos a hacer es insertar imágenes de los productos que estamos ofreciendo por lo tanto nosotros tenemos aquí una tabla llamada productos y en esta ocasión pues vamos a hacer lo siguiente vamos a modificar la estructura de esta tabla para que podamos ser capaces de insertar las imágenes vamos a dar clic derecho sobre la tabla producto vista diseño y aquí vamos a insertar un campo más y le vamos a poner por nombre foto y este va a ser de tipo datos adjuntos datos adjuntos vamos a guardar los cambios y luego vamos a clic derecho vista hoja de datos listo como se yo por ejemplo si realmente el campo es funcional bueno cuando a usted le aparezca este símbolo que tenemos aquí en el campo foto entonces nos aparece el icono de un clip en cada uno de los productos con un valor numérico entre paréntesis ya que nosotros podríamos agregar más de un archivo adjunto por fila sin embargo lo que vamos a hacer es insertar la fotografía de cada uno de los productos que tenemos en la tabla para agregar la fotografía del producto a 001 simplemente damos doble clic sobre el campo que vamos a juntar la imagen entonces damos doble clic y nos va a aparecer este pequeño cuadro de diálogo vamos entonces a dar un clic al botón agregar y yo ya tengo lista lo que es una carpeta con las imágenes por lo tanto la voy a agregar esas imágenes para que veamos cómo funciona esta carpeta ustedes la van a tener disponible también en el drive la van a tener disponible y en la plataforma también si ustedes se fijan en las imágenes que voy a insertar todas tienen el mismo nombre que yo tengo con el código ok entonces de esa manera yo trabajo para que a mí se me haga mucho más fácil a la hora de reconocer los productos voy a seleccionar el a 001 damos clic ahora al botón aceptar y podemos ver que el valor numérico ha cambiado a 1 y es la fotografía que acabamos de adjuntar voy a cerrar la tabla derecho guardo y luego cierra ahora vamos a crear un formulario para poder gestionar la inserción de imágenes de una manera más elegante para esto hacemos lo siguiente vamos en crear luego damos clic en asistente para formularios y vamos a seleccionar los campos de la tabla productos agregamos los tres campos damos clic en siguiente vamos a dejar por default así en columnas damos siguiente le vamos a poner por nombre agregar productos y por último damos clic en finalizar y esperamos que cargue y listo aquí lo tenemos ya entonces vemos que en nuestro formulario ya tenemos el primer producto con su respectiva imagen ok vamos a ser emergente este formulario si ustedes recuerdan yo les explique cómo hacerlo si se les olvido pues nuevamente se los explico en esta ocasión doy clic derecho vista diseño y aquí en las propiedades en hoja de propiedades voy a buscar la ficha que dice otras luego voy a elegir aquí donde dice emergente voy a darle sí voy a guardar los cambios y ahora voy a seleccionar vista formulario y listo y ya tenemos emergente nuestro formulario ok vamos entonces a insertar las demás fotografías de la manera más simple para que esto funcione lo que voy a hacer es dar un clic sobre el icono del siguiente registro muy bien entonces vemos que no tiene la fotografía entonces como lo agrego de la siguiente forma lo que yo hago es dando doble clic sobre el campo de la foto y listo me vuelve a aparecer a mí el mismo cuadro anterior doy en agregar y voy a buscar la fotografía correspondiente verdad al producto que yo voy a mostrar y doy aceptar y listo ya tenemos entonces la del producto A002 voy a agregar entonces el resto de las demás imágenes voy a dar entonces nuevamente siguiente registro y en este caso voy a agregar la fotografía del monitor hago el mismo paso y busco el producto vuelvo y les repito los productos que yo tengo para explicarle a usted en la clase los tengo numerados o mejor dicho nombrados de esta forma de acuerdo al código que yo tengo en mis tablas porque de esa forma a mí se me hace más fácil y práctico lo que yo le recomiendo es que si usted está ofreciendo x producto le cambie el nombre pero no le pongan nombres por ejemplo si usted va a vender computadoras no le ponga un nombre extraño mucho menos el nombre con el que se ha descargado el archivo póngale el código que usted ha agregado en lo que es la tabla de producto para que sea de una manera más ordenada se pueda entender mejor lo que usted está explicando o dando en esta ocasión a mostrar en lo que es el sistema que estamos desarrollando entonces aquí le doy en abrir y luego le doy a aceptar y aquí se ha agregado voy a agregar todas las demás fotografías o imágenes de mis respectivos productos para que se pueda mostrar bien el ejercicio muy bien yo ya agregué entonces las respectivas imágenes para cada producto perfecto vamos a continuar entonces haciendo el desarrollo del ejercicio en este caso por ejemplo voy a agregar ahora el siguiente código les voy a mostrar aquí las imágenes aquí tengo yo todos los productos esta carpeta ustedes la van a encontrar disponible en la plataforma en el drive en un archivo comprimido lo que quiero yo que ustedes hagan es lo siguiente ustedes vayan desarrollando el ejercicio que estamos creando en la clase luego usted aparte ok esto va a ser aparte usted va a ir desarrollando su propio sistema desde el principio desde como hemos estado trabajando aquí en lo que es la aplicación de access con los productos que usted va a ofrecer ok debe de tener las mismas tablas o la cantidad de datos en este caso por ejemplo de lo que son las tablas detalles facturar nuevos productos precios y productos debe de tenerla obviamente como usted está haciendo el ejercicio juntamente conmigo en el que usted haga es decir el suyo el propio debe ser productos diferentes productos que usted va a ofrecer en el sistema ok espero que comprendan a lo que me estoy refiriendo ustedes ahorita van a estar desarrollando el ejercicio juntamente conmigo y por eso yo les voy a dar las imágenes respectivas para que puedan hacer el ejercicio pero aparte aparte usted va a ir desarrollando su propio sistema con sus propias imágenes con sus propios productos obviamente los campos pueden ser los mismos pueden ser los mismos lo único que ustedes van a ir variando van a ser los tipos de productos o los códigos o los nombres de los productos que usted vaya a asignar por ejemplo yo voy a agregar ahorita el producto número 12 voy a ver entonces cuál es y aquí me aparece que es una memoria usb de 32 gigas 3.0 y voy entonces a adjuntar la imagen por lo tanto aquí voy a colocar el código entonces que sería a 0012 a 0012 y el nombre en este caso sería memoria usb de 32 gigas 3.0 3.0 y voy entonces a adjuntar la imagen doble clic al cuadro de fotografía voy a agregar y busco entonces la correspondiente imagen del producto y le doy a aceptar y listo aquí lo tengo por lo tanto les queda a ustedes entonces como ejercicio ir agregando todos los demás productos voy a repetir este paso voy a darle aquí al siguiente registro voy a ver cuál es el que continúa en este caso es el número 13 y tengo lo que son las cámaras web y le pertenece el código a 0013 por lo tanto aquí voy a escribir a 0013 y el nombre es cámara web voy a agregar la imagen doble clic doy en el botón agregar y busco el respectivo producto y lo agrego y luego le doy a aceptar y listo aquí tengo entonces los productos con sus respectivas imágenes de esta forma usted lo va a ir desarrollando hasta que agregue todos los productos que usted va a encontrar en el archivo que contiene los materiales que son 50 productos en total usted los va a agregar en el sistema ok vuelvo y repito en el sistema que estamos desarrollando en la clase va a desarrollar los 50 va a agregar los 50 productos luego al sistema suyo es decir el que usted va a ir trabajando porque yo le voy a explicar qué es lo que usted va a hacer con ese sistema propio que usted está creando ok usted va a agregar también la cantidad de productos que quiera entre más trabaje entre más usted se empeñe en hacer los ejercicios entonces es mucho mejor porque usted va a ir aprendiendo y va a ir conociendo nuevas técnicas que usted va a ir desarrollando entonces vamos a hacer lo siguiente voy a cerrar entonces aquí y hago lo siguiente vamos a ver ahorita lo que es crear los informes cómo se crean los informes nosotros en las clases anteriores creamos una consulta que es esta de aquí y esta consulta es la que vamos a estar utilizando antes de continuar la vamos a renombrar voy a darle clic derecho sobre de ella y luego donde dice cambiar nombre y le voy a dar por ejemplo consultar guión bajo ventas consultar guión bajo ventas le doy enter y listo ya le cambié el nombre muy bien ahora con esta tabla para poder crear el informe debo de tener yo una tabla en específico en este caso va a ser la tabla o la consulta llamada consultar ventas luego le doy click al icono perdón a la ficha crear y en el grupo que yo tengo aquí de informes voy a elegir la que dice informe de manera instantánea ya tenemos creado nuestro primer informe ahora bien hay algunos que le va a aparecer aquí información contenida que tenga la consulta en mi caso no me aparece pero si a usted le genera toda la información excelente va muy bien usted en el ejercicio esta línea es punteada así aquí al contorno en la parte media de la página estas líneas que están aquí eso significa entonces que este es el área de impresión o sea que si yo quiero imprimir este informe solamente me va a aparecer esta parte de aquí para allá y esta parte no por lo tanto vamos a ver cómo cómo funciona sobre este espacio que tengo acá voy a dar clic derecho luego donde dice vista preliminar y si ustedes se fijan pueden ver que la información no aparece completa ok cerremos la vista previa la vista previa se cierra dando un clic aquí muy bien vamos entonces a configurar esta página por lo tanto voy a dar un clic entonces aquí a la pestaña configurar página y aquí yo tengo las opciones para configurarlo y lo que voy a hacer es cambiar el diseño de página la voy a cambiar de vertical a horizontal y listo y si ustedes se fijan ya se nos ha hecho más grande el área de impresión y ahora voy a cambiarle el tamaño porque el tamaño que yo tengo es un tamaño a 4 y lo voy a cambiar a un tamaño legal y listo si ustedes se fijan ahora el tamaño de la impresión es mayor vamos entonces a hacer lo siguiente vamos a darle vista previa clic derecho vista preliminar y ahora si vemos que el informe se nos ha generado correctamente voy a guardar clic derecho guardar y a este le voy a dar por nombre informe informe guión bajo ventas fíjense bien los nombres que yo les estoy asignando para que ustedes se los agreguen también informe guión bajo ventas cuando la hayan escrito dan aceptar y si ustedes se fijan aquí en el panel de navegación se ha creado la categoría informes cerremos aquí la vista preliminar si yo cierro acá ya listo ya se cerró pero para poderlo visualizar nuevamente lo que hago es dar doble clic sobre del informe y listo nos vuelve a aparecer al igual que en los formularios rápidos nosotros también podemos modificar cada uno de estos elementos de los elementos mediante la vista diseño vamos a cambiar el título del informe damos clic derecho y seleccionamos vista diseño y le vamos a poner aquí por ejemplo informe de ventas informe de ventas clic derecho guardar y seleccionamos ahora vista preliminar y vean entonces como surge el cambio ok otra posibilidad para crear informe en una base de datos es mediante el asistente que nos guía para poder realizar todo el proceso voy a cerrar aquí para ello hago lo siguiente venimos y damos un clic crear y aquí en el grupo de informes vamos a elegir el que dice asistente para informes en esta parte podemos elegir más de una tabla o consulta aquí están todas nuestras tablas y nuestras consultas ok y como nosotros ya tenemos seleccionada la consulta de ventas voy a hacer lo siguiente como ya tengo una consulta ya tenemos consolidado aquí todos los datos que relacionamos anteriormente entonces automáticamente aparece si no apareciera es decir si apareciera otra tabla entonces voy y elijo la consulta llamada consultar ventas y aquí yo tengo todos los campos que contiene nuestra consulta los vamos a agregar aquí al lado derecho todos y de esta manera damos clic en siguiente ahora nos pide elegir como deseamos ver los datos vamos a dejarlo así como está vamos a darle clic en siguiente en el nivel de agrupamiento lo vamos a poner por fecha es decir así como apareció aquí seleccionado automáticamente doy clic en siguiente y aquí me pide que como quiero yo ordenar los registros hasta por cuatro campos en un orden ascendente o en un orden descendente vamos a elegir aquí el código del producto y vamos a darle clic en siguiente luego me pide como quiero yo aplicar la distribución la distribución la vamos a dejar así en pasos y la orientación en horizontal damos siguiente y luego aquí nos pide que le agreguemos un título y a este informe vamos a darle por ejemplo el nombre de informe y un bajo ventas 2 ventas 2 lo dejamos en vista previa del informe y damos clic en finalizar esperamos que nos cargue y listo ya nos ha cargado el informe ok vamos a darle entonces los toques finales para que se pueda visualizar mejor en nuestra página doy entonces clic derecho y le voy a dar ahora lo que es la vista que yo quiero para mostrarles como lo vamos a cambiar ok voy a darle entonces vista presentación esta vista se puede utilizar para poder modificar los datos y poderlos visualizar mientras yo modifico el tamaño de los campos vamos a modificar por ejemplo el tamaño del campo fecha lo que yo hago es esto lo voy agrandando por ejemplo lo voy reduciendo esto yo lo puedo mover sin ningún problema aquí hay que tener un poco de paciencia para poder ordenar correctamente esto y dejarlo a criterio como nosotros queremos pues que se ordene ¿verdad? muy bien ya los ordené vamos a ver una vista preliminar clic derecho vista preliminar y vemos entonces nuestro informe ya tiene una mejor posición dentro de la página vamos a darle vista diseño para poder retocar algunas cosas aquí lo que voy a hacer es por ejemplo aquí en el título le voy a escribir en vez de que diga esto le voy a escribir informe de ventas y este elemento lo voy a colocar aquí en la parte media de mi diseño para que se vaya a ver mucho mejor ok y de la misma manera yo puedo ir corrigiendo aquí y agregando la manera en como yo quiero que se vaya a visualizar cada uno de los elementos que contenga por ejemplo el título llamado e informe ventas yo puedo darle un formato vengo aquí a la pestaña formato y le puedo dar un nombre o un tipo de fuente esto en clases anteriores lo estuvimos viendo y yo sé que usted ha estado practicando y esto no se le ha olvidado ok como usted practica bastante pues no se las cosas no se le olvidan voy a darle un tamaño de fuente aquí tiene 20 voy a darle 24 listo también a cada uno de estos elementos le voy a dar un tipo de fuente un tamaño y de la misma manera voy a ir agregando cada uno de esos elementos va a tener un formato diferente esto yo ya lo he explicado en clases anteriores cómo se seleccionan todos a la misma vez para poderle aplicar el formato que yo quiero ok muy bien ya lo tengo listo voy a cerrar acá también me faltó el importe entonces lo voy a hacer si en un caso usted cerró las propiedades es muy fácil de activarlas aquí las tiene solo le da un clic y vuelven a aparecer entonces como yo puse fuente Arial y le puse tamaño 14 entonces agrego el tamaño 14 y listo de esta manera yo voy agregando aquellos elementos y si este informe o este título del informe le quiero dar por ejemplo algún color entonces aquí dice color del texto y yo puedo elegir algún color color que tenga determinada la aplicación y si a usted no le gusta ningún color pues obviamente lo puede volver a dejar como estaba verdad de acuerdo al formulario que usted está desarrollando todo esto lo hemos estado realizando en clases anteriores aquí lo que yo estoy haciendo es tomándome un tiempo para recapitular un poco esta parte de aquí de lo que son los tamaños los tipos de fuente vamos a ver una vista preliminar derecho vista preliminar y vemos entonces que el formato se nos ha aplicado vamos a la vista diseño y en esta vista tenemos las siguientes secciones por ejemplo a mi este campo no un cliente si el nombre del cliente me abarca hasta el código lo que yo voy a hacer es reducirlo de esa forma para que no esté antepuesto o sobre de el otro campo de la misma manera puedo hacer con esto moverlos para ordenarlos ok esto usted lo tiene que ordenar usted como alguien que sabe trabajar en un sistema debe de saber que uno trabaja ordenadamente no debe de haber ningún otro elemento encima de de otro que no no es el correcto ok por lo tanto usted debe de ordenar cada uno de estos elementos perfecto yo lo voy a dejar así muy bien fíjense bien que aquí ustedes van a encontrar el área del encabezado del informe que es donde va el título luego el encabezado de la página en donde ustedes van a apreciar el título de cada campo y luego tenemos una sección donde dice encabezado n factura que es la parte de agrupamiento de nuestros datos en el detalle tenemos los datos de los productos facturados a los clientes y en el pie de página tenemos la fecha actual y la numeración de página ok aquí voy a activar las propiedades y en este panel de la derecha vamos a cambiarle por ejemplo el fondo del informe veamos lo siguiente si yo por ejemplo elijo cada uno de estos elementos las propiedades van cambiando las propiedades van cambiando porque porque cada propiedad es independiente de la otra ok como cualquier documento le podemos cambiar el tamaño de la fuente podemos justificarlo donde está esto bueno esto usted lo va a encontrar en las opciones que tiene acá porque aquí nosotros ahorita estamos en la pestaña diseño es decir diseñando como queremos que aparezca y aquí en organizar si usted quiere por ejemplo organizar las filas y las columnas y en formato pues usted puede aplicar las fuentes que usted guste y el tamaño y si quiere colores pues usted los puede aplicar ok de esta manera usted puede ir viendo como funcionan estos valores de las propiedades y puede aplicarle colores cada una de estas características es fácil de utilizar cada modificación que nosotros que hagamos pues es amigable y es intuitiva no hay ningún problema para poder trabajar con ellas entonces jóvenes de esa manera ya nosotros vamos conociendo más profundidad la manera en cómo podemos trabajar aquí en la aplicación de access espero que hagan los ejercicios y vuelvo y les repito que ustedes deben de ir trabajando en su sistema propio teniendo sus propias imágenes de el producto que ustedes vayan a ofrecer si usted quiere crear un sistema de videojuegos excelente si usted quiere crear un sistema de consolas un sistema de que se yo de equipo para deportes etcétera todo lo que ustedes gusten pueden crear ustedes su propio sistema agregando las fotografías de cada uno de esos productos y de igual manera que cada una de las imágenes de los productos que ustedes van a agregar en su sistema debe de tener el código de que ustedes hayan agregado en la tabla para que para que de esa forma usted vaya trabajando de manera ordenada y sepa que código le pertenece a cada una de esas fotografías este ejercicio ustedes lo van a desarrollar y van a encontrar los materiales en la plataforma y también lo van a encontrar en el drive esperando jóvenes que ustedes puedan desarrollar el ejercicio y será entonces hasta la próxima clase para que no 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 Gracias.